Y así arrancamos nuestro segundo bloque. El día jueves llega San Rafael, Jaff y Adrián Balinari para hacer un excelente show. Nosotros estuvimos en el Hotel Tower y así nos recibimos. Tenemos un comienzo muy especial mientras Jaff se pone cómodo. Adrián, bueno, bienvenido a San Rafael. ¿Cómo estamos? Bien, bien, contentos de estar acá. Llegamos reciéncito y en esta gira que nos trae por Mendoza también. Si ya te sentís más cómodo, bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo te han recibido los San Rafaelinos después de un par de años? Sí, mira, como primera medida hay que agradecer a toda la gente de la producción local que hace un gran esfuerzo para producir este evento. También a nuestros productores, a nuestro productor Martín Toledo, que es quien está detrás de toda esta gira. A toda la gente que nos acompaña, a los muchachos del micro, a Daniel, su lugar teniente. Todos los muchachos de la cruz, de la tripulación, digamos. Y bueno, a todos ustedes los periodistas que llevan nuestras palabras, a toda la gente y las imágenes también. Así que bueno, mejor nos podemos estar algunas cositas, hay técnicas por aquí, por allá. Por ejemplo, recién venido. No tenemos habitación. Él no tiene habitación. Bueno, pero ya les dije que la comida la tienen seguro. Porque esta chica hizo pastel de papas en el día de hoy. Bueno, sí, van a casa a comer pastel de papas. Bueno, chicos. Que es importante. Bueno chicos, ¿qué le van a ofrecer a la gente esta noche? ¿Cuál es el repertorio que trae? Canciones, muchas canciones ¿Y las canciones o nada? Muchas canciones famosísimas Hermosas canciones de los 60, 70, 80, 90, 100 El último está agregado Y diversión, pasarla bien en principio En una época donde todo está muy difícil, sabemos Entonces lo que pretendemos con Juan es retrotraerlos en el tiempo Y regalarle canciones que nosotros queremos mucho Con las cuales crecimos Con una banda de músicos que toca de la hostia Y pasarla bien, por eso te decía Sacarle a la gente una sonrisa, una lágrima tal vez Y que se olviden de los problemas por un par de horas Bueno Juan, ¿cómo nace esta dupla? ¿Cómo nace la idea de juntarse, el show? Tiene una... Algo que hicimos con antelación En el 2003 nos encontramos Yo estaba dando vuelta con una caña de pescar en España Y la rata blanca estaba tocando una gira allá Así que bueno, me invitaron Walter y Adrián A subir a un par de escenarios La pasé muy bien En Toledo y en Madrid Y después, bueno, en el 2005 Se me ocurrió invitarlo a Adrián A un show mío Que hice justamente en el mismo Teatro Gran Rex Donde tocamos hace 10 días atrás A cantar su gran tema Mujer Amante Y bueno, la recepción de la gente Fue como corresponde Magnífica Y a partir de ahí Mucha gente, muchos de mis fanáticos Me decían Che, escúchame, salió fenómeno eso ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer algo? Y durante muchos años y años Quedó ahí, viste, flotando Latente la cosa Hasta que en el fin de Sobre el fin del año pasado Martín Toledo, nuestro productor Nos dijo Che, ustedes son amigos míos Yo soy productor Júntense Canten cosas lindas para la gente Que yo lo voy a producir Y empezamos Hace 10 días, como te decía Con un Teatro Gran Rex Lleno total Muy bueno, espectacular Y con esta increíble gira Que nos lleva por todos lados De la República Argentina Haciendo lo que a nosotros Tanto nos gusta hacer Que es cantar Y divertir a la gente Esto es una gran diversión Para nosotros ¿Podemos conocer Algunos de los temas Que se vienen esta noche? ¿No? Podemos conocer Que hay autores de temas Como Roy Orbison Como A.C. D.C. Como los Kiss Como los Creedence Y muchos más Pero los temas Hay que escuchar Si te cuento De qué se trata Te cuento el final de la película Que es cuando decimos Buenas noches Que la hayan pasado bien Vuelvan Pero vengan Vengan al show Porque lo lindo Es que la gente se acerque Y que disfrute junto a nosotros Para nosotros Esto es un gran recreo Un gran aire Tanto en mi carrera Como en la de Juan Y la estamos pasando Muy bien Gracias a Dios La música nos da esta posibilidad De volver a recorrer Las rutas del país Y agradecidos A todos nuestros fans A la gente A ustedes Y ahora nos vamos a ir a comer Un lindo asadito Supongo Más agradecido Que mejor que acompañar El asadito Con Teníamos todo arreglado Bueno Con vinos Una de las primeras Bodegas de San Rafael Les da la bienvenida Así que bueno Jaf Bueno una pena Jaf ¿Dónde está tú? Acá Esto Es Supongo que es Una Una demostración De afecto Así es que Lo vamos a tomar Como eso Como una Demostración Como una bienvenida Al lugar Que nos dan ustedes Y lo agradecemos Infinitamente Más falda El espacio Que esperabas 9 de julio 48 Y ahora si nos vamos A nuestra segunda Tanda comercial A no perderse En el último bloque Todo el show De Jaf Y Adrián Barilari Así que A estar muy atentos Mientras tanto Les cuento Que en este segundo Corte comercial Nos acompaña Más falda Insumos para peluquería Y algo más Los encontrás En 9 de julio 48 A no perderse Porque más falda Se viene con todo Así que estar muy atentos Porque tienen Muchísimas sorpresas Para todos ustedes And I think so much About a love band I wish you'd let me be And I think so much